Mucha gente dice que no pasa nada, que General Yellen asegura que hay dinero de sobra y que como los intereses van a seguir bajos mucho tiempo, el Estado puede permitirse toda esa deuda. Pero otros aseguran que esto va a disparar aún más la inflación. El costo del envío de mercancías de Asia a Europa supera la cifra récord de los 10.000 dólares. Según la Reserva Federal, es una inflación transitoria que cesará. Ahora bien, el problema de todo está en la mentalidad, porque ya sabemos que lo que busca el Banco Central es controlar la psicología de la población y tenerla convencida de que tanto ellos como el Tesoro lo tienen todo bien atado. Pues bien, se dispara la venta de automóviles y camionetas, lo cual refleja un cambio de mentalidad respecto a la inflación por parte de los consumidores, que se muestran dispuestos a pagar mucho más, generando con ello no solo récords de venta, sino también de beneficios brutos. Probablemente este cambio de mentalidad respecto a la inflación no sea temporal. El autor del artículo, Wolf Richter, se dedicó en su día a la venta de automóviles, así que conoce perfectamente el sector. De ahí los interesantísimos datos que ha publicado. Récord de ventas de vehículos nuevos a compradores minoristas pese a la reducción de incentivos por parte de los fabricantes, récord de precios en las transacciones con vehículos nuevos, precios de recompra y de vehículos de segunda mano en aumento, un escasísimo inventario de los modelos de más éxito y unos beneficios récord para los concesionarios. Eso es lo que han provocado en mayo los estímulos en las ganancias bursátiles junto con la interrupción de la oferta, es decir, que huele a inflación por todas partes, sobre todo con este cambio radical de mentalidad. Ya hemos contado que Michael Burry, el director de fondos de cobertura que protagonizó la gran apuesta en corto en la última crisis financiera, está preparándose para la hiperinflación apostando en corto contra los bonos del tesoro estadounidense, lo cual resulta de lo más llamativo. Pues bien, Burry compara la situación actual con la que se vivió en la República de Weimar, y lo cierto es que sí, que existe una locura especulativa parecida a la que se desató por aquel entonces. Con todos esos jóvenes de Robin Hood que han protagonizado ese estrangulamiento de posiciones cortas de GameStop y también de AMC, se nos avecina un verano de lo más interesante, ya que esto también recuerda a los años 60 y 70, en tanto en cuanto las cosas se están saliendo claramente de lo habitual. Pues volviendo a la enología con la República de Weimar, la verdad es que choca un poco, o bueno, a lo mejor tiene todo el sentido del mundo, que el precio de los automóviles o de la vivienda se haya disparado, sobre todo en el caso de los automóviles, que ya sabemos que en cuanto salen del concesionario pierden un 20 o un 30% de su valor. Y sin embargo, hay mucha gente en Twitter que presume de que tras haberse comprado un automóvil hace tres años y haberle hecho 50.000 kilómetros, ahora valdría más si lo pusiera a la venta. Todas las situaciones de hiperinflación se caracterizan al principio por una euforia total y eso es lo que está pasando ahora mismo. Muchos occidentales prestan especial atención al precio de sus casas y se sienten ricos cuando éste sube, aunque sea a costa de impedir el acceso a la vivienda a la próxima generación, aparte de los impuestos, gastos de mantenimiento, etc. En las noticias se ha hablado de muchos gestores de fondos de cobertura, sobre todo el último año. Michael Burry ha ido más allá, lo que es muy emocionante. Michael Burry, el inversor de la gran apuesta, cree que las acciones de Tesla caerán y que la inflación destruirá los bonos a largo plazo. Todo el mundo sabe que Michael Burry ganó millones con sus posiciones cortas en el mercado de las hipotecas basura antes de esa crisis. Hablamos de él recientemente porque dijo que esperaba que hubiera hiperinflación en la economía del dólar estadounidense por toda esta emisión de moneda. En sus participaciones, las cuales tuvo que mostrarle a la Comisión de Bolsa y Valores, se vio que ha comprado fondos cotizados, lo que es extremadamente arriesgado. A pesar de eso, hizo una apuesta en corto triple frente a los bonos del Tesoro a 20 años de Estados Unidos. Solo sabemos que hay 8.000 posiciones cortas de opciones de venta, pero no sabemos exactamente cuál fue el precio de ejercicio ni nada de eso, así que no sabemos cuánto ha arriesgado. Lo más emocionante es que muchos de sus compañeros de los fondos de cobertura fueron aniquilados el año pasado con sus posiciones cortas frente a Tesla. E incluso más gente en los últimos 40 años se vieron destruidos. En realidad, Michael Burry adoptó posiciones largas en GameStop mucho antes de los usuarios de Reddit y mucho antes de WallStreetBets. En esencia, él fue quien inició todo esto y los demás se subieron al carro. Y ahora que ha adoptado una posición corta frente a Tesla, por ahora, Tesla ha caído un 20% este año. Y no sabemos cuándo tomó esta posición, pero en teoría ha subido. Y por supuesto, lo que más ha perjudicado a la gente es la posición corta frente a los valores del Tesoro de Estados Unidos en los últimos 40 años, así que todo el mundo lo intenta. Al fin, alguien actúa. Los bancos centrales de todo el mundo ya han reducido sus participaciones del Tesoro y de la deuda de Estados Unidos. Voy a hablar de lo que respalda esta apuesta contra el Tesoro y lo que tiene en contra el enorme riesgo al que se enfrenta Burry por atacar al rey. Es como un bárbaro o un vikingo que va por el rey. El César, aquel que tiene mucho poder, recursos y soldados a sus órdenes. Primero, hablemos de por qué arriesgarse así. ¿Quién compró los 4,7 billones de dólares en valores del Tesoro añadidos desde marzo del 2020 al asombroso aumento de la deuda pública de Estados Unidos? La Reserva Federal compró 243 mil millones de dólares en valores del Tesoro en el primer trimestre y 2,44 billones desde el comienzo de los rescates a los mercados financieros en marzo del 2020. Durante este periodo, hasta el 31 de marzo, ha más que duplicado sus participaciones en valores del Tesoro hasta los 4,94 billones de dólares. Ahora posee una cifra récord del 17,6% de la deuda nacional de Estados Unidos, que aumenta de forma asombrosa. Poseen el 17,6% de la deuda pendiente frente a Japón y China juntas, que poseen en la actualidad menos del 10%, porque la deuda ha crecido mucho. Solían tener cerca del 13 o 14%, pero ahora la Reserva Federal es el principal tenedor. Solían tener cerca del 12% de la deuda nacional de Estados Unidos y la deudaить Gracias.